El programa ya pasó el 15 de este mes, 15 de junio, tenemos un conversatorio sobre la parte conceptual, sobre la parte teórica, empírica del año nuevo andino, del celticio del sol, del nuevo sol que ya estamos ahora para recepcionar a horas. El día de hoy tenemos a las 7 de la noche este juego sagrado, una limpieza con agua sagrada, puede venir la población al abierto de la municipalidad para poder hacer el limpiado, como se llama. Ese es un ritual. Un ritual, van a venir, personas se van a limpiar, de esta manera eso van a estar asistiendo la población general, todos. Principalmente que nos van a participar de la ceremonia del año nuevo. Así es, van a estar, nos acompañan, esta actividad se ha coordinado con el Consejo Regional de Sabios Andinos, y que ellos también van a acompañarnos una cantidad de más de 10 a 15 yetines. Para el día de mañana. Para el día de mañana, a partir de las 3 de la mañana, ya nosotros vamos a estar desde la 1 de la mañana, ya haciendo preparativos de las ofrendas, ya preparativos del desplazamiento hasta Cerro Condurguasi, ¿no? Y desde las 3 de la mañana ya nos empezamos a desplazar al Cerro Condurguasi. De esta manera, allá empieza a partir de las 5 y 7 de la mañana, que son horas fijadas astrológicamente, y para hacer el saumerio y el permiso del lugar. Y posteriormente pasamos ya al recibimiento del sol a partir de las 6 y 8 de la mañana, ¿no? Y como estamos en la parte un poquito más alta, que el sol también ya va a estar ya dándole a los primeros rayos de luz. Y de esa forma nos identificamos con esta cultura, con esta identidad, así de esa forma dándole la sostenibilidad cultural a nuestro artículo. ¿Quiénes van a participar ahí? Porque esto se va a realizar en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Sí, efectivamente, cada uno tenemos una concepción diferente, tenemos un pensar diferente, pero eso no quita, ¿no? Que no mantengamos y que no pensemos en una cultura de altiplano, ¿no? En diferentes sitios, en diferentes instituciones, quizás en diferentes comunidades, centros poblados, distintos, lo van a hacer junto a su apu que tienen, ¿no? Que tienen fe, que están consagrados ahí, ¿no? De esta manera lo van a hacer en diferentes lugares. Y también se van a vestir, quizás no se van a vestir todos igual, ¿no? Siempre se van a vestir de diferente forma, otros estarán con ponchos, otros estarán con chaquetas, con chullos, con sombreros, con polleras de diferentes colores. Entonces, esa es la concepción que todos no podemos pensar. En el Cerro Cunturhuasi, por ejemplo, ¿quiénes van a estar? Bueno, ahí van a estar la municipalidad, los vecinos, la población, va a estar el Ministerio de Cultura, la oficina desconcentrada, va a estar la universidad, y también la Federación Folclórica, ¿no? Son concepciones que cada uno lo tenemos y guardamos.